Más de 400 personas manejan mototaxis en Chiquilá, Holbox, Cantúnelquín, el kilómetro 80 en Lázaro Cárdenas, así como en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Cancún, en Quintana Roo. La Federación Estatal de la Confederación de Trabajadores y Campesinos de Quintana Roo buscará acercamientos con la nueva administración estatal, con la intención de estar debidamente acreditados ante la ley. El secretario de esta agrupación, Pascual de la Cruz García, dijo que mantiene una comunicación directa con el Instituto de Movilidad de Quintana Roo para ver la manera de incorporarse a la ley de transporte. Sin embargo, ante el proceso de entrega y recepción debido al cambio de administración, no han avanzado en estas pláticas a fin de lograr los acuerdos. Tendrán que seguir promoviendo a partir del 25 de septiembre.